En el corazón de las montañas de Puerto Rico, se encuentra el Pueblo de las Flores, donde nací y crecí. Cada día que paso aquí, mi corazón se llena de emoción y gratitud por ser la embajadora de esta tierra llena de encanto y belleza. De niña aprendí la importancia de servir y cuidar de mi comunidad. Estos valores florecen en el alma de mi pueblo y me han moldeado en quien soy hoy. Soy el rostro de mi pueblo, un lugar de corazones cálidos y sueños elevados. Estoy aquí para elevar nuestro espíritu a lo más alto y demostrar que la verdadera belleza reside en la dedicación y la pasión, como las flores que adornan nuestro pueblo. Me siento profundamente honrada de llevar dentro de mí el espíritu de los aiboniteños. Su calidez y pasión inquebrantable llenan mi corazón de emoción y orgullo cada día. Soy María Cepero, una reina aiboniteña con un propósito y con humildad. Represento al Pueblo de Aibonito con honor en mis mundos, Puerto Rico. Gracias por ver el mundo. Gracias, Norcia. Gracias por ver el video.